de este concierto por parte de Excelsior. No, esto no es culpa tuya, princesa. Si alguien tiene la culpa de esto, es el m****** guancho. Este es su sitio y él tiene que estar pendiente de la gente que viene acá. Honestamente, Charlie, la gente que está allá afuera, no todos tienen boletas. Muchos están ahí para verte llegar. Sí, y para humillarme. Tampoco, pues, vas a exagerar ahora. No que tampoco. ¿Y si esa gente entra, qué? Eso no va a pasar, Charlie. No digas eso. Bueno, ¿querés estar más tranquilo? Dale, yo reviso que la gente tenga boletas. Pero, Tommy, si tienen boletas, ¿qué? ¿Le vas a prohibir la entrada ya de malas? Charlie, este es tu momento. No dejes que te lo dañen. Ok, quédate tranquilo que todo está bajo control. ¡Princes! De nada. ¿Qué pasa, Algo? Ah, parece que la gente estuviera aquí por Eric y no por mí. ¿No te das cuenta? No, Charlie, cada uno tiene sus públicos. Pero no te preocupes, yo convoqué a tu club de fans. Están todas allá. Esto está lleno de tu gente. Ya te lo dije. Por eso es el mejor. Ya vas a ver cómo te van a recibir ahora que todos están allá. Y que Eric te dejó todo arriba. ¡Princes! Pues, yo no necesito que nadie me ayude. Yo puedo enloquecer al público solo. ¡Claro! ¡Llamémoslo! ¡Charlie! 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 ¿Sabes qué? Esto es por vos, princesa. La voy a romper por vos. Con esto que dice así. ¡Asis! 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 ¡Pásate, pasate, pasate! ¡Pásate, pasate, pasate! ¡Pásate, pasate, pasate, pasate! Ay, pero ¿por qué la gente es tan dañada? Y a Isamole no le gusta ni papá para que vienen. ¡Pásate, pasate, pasate! Tan temprano y ya tenemos borrachos, ¿ah? ¿Los sacamos o qué? ¡Pásate, pasate, pasate, pasate! Eso, broqueate, broqueate, broqueate. ¡Pásate, pasate, 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 pasate! Ey, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? El que esté en ese plan, que venga y me lo diga quién. ¡Bien!